Bien, hace tiempo no tocaba cash, así que ya toca cachar, que diga, ya toca un caché, ya toca un caché. Por otro lado, tenemos a Let Me Play, tenemos a Prexo, a MZ, no sé quién es, tiene dos medallas de colores, normal. Tenemos a Kazoo, tiene medallas, pero tenemos una cuenta doble F, que no tiene medallas, bueno, tiene medallas super super raras, nuevas, y super feliz privado. Sus antiguos, Nixon, Archer, Mr. President, UI, Josema, 2018, Josema66, Josema, su nombre es Josemaría, de hecho, llegó a ese dedo, ONU1, el gangoso. Recuerdo que le jugué a un tal gangoso el día de ayer, que me estaba chateando, así que... Bueno, vamos, o sea... ¡Ven, ven, ven! ¡Caer! Se fue, se fue, se fue. Podía haberme matado a otro más, pero no la corría. Me la corrí con el segundo. Me das periculante. Joder, mi bar está rojo. Mío también. Mío también. Es el server. Oye, tienes que ver el demo, Diego, como morí, o sea, que asco. Joder, me pagueó en la cara. Sí. Fue un segundo y me dieron dos hechos seguidos en ese instante. ¡La caida, la caida! Vale. Oh no compren B, para comprarme 4 Así lo hacemos Pero hay que hacer un pulchoff Por eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh pero ustedes sienten Se va Hasta ahora Yo no siento la mierda No Buen Ya Oh Madre Oye Richie, te pasaste 3 metros ¿Cómo no te mató? Oye, pobrecito, cumple Hombre, cumple No, otro eco, otro eco Ahhhh Joder, no tengo nada, voy a cerrar con el toro, aviso Joder, buceame, buceame No, Jerry, Jerry No, no, no Llego, tiro aquí, tiro aquí de la esquina Cañón, vete caja blanca, me voy un headshot Después de tu pie Después de tu pie Cuidado 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 Espérate, ¿ya? ¿Escuchaste algo? Por la izquierda No Estoy bien ahí Sí, sí Vete Mirame todo Está de terror creo Está de terror Murió Flashbang No me vio, fue Ducto Yo estoy de Richie, no Ducto No Ducto, no Ducto Escondete, cañón, si quieres escondete Lo sorprendes cuando quieras Celular y la concha que te perdió ¿Puedes tirar un flash medio? Rompí Ducto No, 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 yo no tengo No tenemos Dispara ¿Medio? Cerca medio, cerca medio ¿Uno, uno checker? Sí, uno checker y combo B Combito B Menor eso Richie Vete, vete Paso, paso Dos Dos Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Coño de tu madre No, no te lo No te lo Como estoy, como estoy Siete, 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 siete Pasó, siete Esto se ¿Este el último? Sí, sí, sí Cuidado, vaca Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Fuego en el caja! ¡Fuego en el caja! Pero... ¡Fuego en el caja! ¡Fuego en el caja! Me dijeron, pasó un CT, vino por el Hive Pero... Pero, ¿qué es? Ya recibió, ¿dónde están? Tú sabes que te has pagueado, cállate Tú lo sabes No, no te has pagueado Te vengo un segundo, lo siento Jamás Jamás Pero te cabreadas increíblemente Por esa cabreada te amas Jamás Armarme, armarme Armo, le caeré un balazo a alguien Si, soy de Diego, tiene Compré ese Z para afagar Armarme Yo sigo, dile, dile ¡Let's go! ¡Oye! ¡Sorri! ¡No! ¡Todo ridice morico! ¡Todo ridice! ¡Todo ridice! ¡Todo ridice! ¡Todo ridice! ¡3B! ¡3B! ¡Cállense! ¡Se mete en 4B! ¡Bien, uno más! Ahí, dices, ¿viste? ¿Viste una botella? Que bien, cañón Está ahí pegado... ¿Me dio? No, si puede ser A No hay Ven Un arma por favor, no tengo plata No tengo, no tengo un arma Un arma por favor El que juega contigo que te despece Si no te va a meter de chayda Si pues No tengo nada No tengo nada Los que tienen, locos de mierda Animales salvajes de mierda, los van a kittear Cañón, voy a tirar flash No, salió medio Si Sube, sube, sube Sube, sube Rompiaducto Checker, checker Checker y bm, esperate, esperate A Si Espera Vos tiros Nada más Uno más, uno más, uno más Muere, muere, muere Ah, esa B es un candado, compadre Oye, déjale matárselo, me van a enfiquear weón Jajaja Este cabrón Estresale mi Tv, échale el hocico Jajaja Tiene que ver, se lo voy a repetar Se lo voy a repetar Se lo voy a repetar Oye, esa risa Esa risa Oye, tienen hambre en la B, eh Voy a meter aquí Cuidado, podemos perder, podemos PODEMOS PERDER, TOABIA NO WEB Oye Oye Uno checker Checker, que chuchable este Patio Si quieres No Tengo una flasha, si quieres Esa risa Me largo, me largo, me largo Ah, la mierda Ya entraron, ya a todos lados Mira a Richie, mira a Richie O sea, es una mierda Me cago en el agua Me zurro en la... Los habilita, los habilita Ahí va, igual Muirió highway Hay un up, hay un up inside Si, muy bien, muy bien Vamos a tirar, vamos a tirar ¿Por qué decido el, va? Excelente ronda por parte de Richie Tau aari Me cago en la c... Mira el evento salió bien Carne de gorila y carne de raja jajajajajaja uy cuidado ¿por qué? ¿te vendieron mi video? ¡te va madre weon! Oh, les pedimos flash ¡Atomado! ëC.X.: C.X.: ¡Utame, utame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡¿Suscríbete al canal?! ¿Sumo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya entraron ahí! ¡Medio ya! ¡Flasheo! ¡Flasheo medio! ¡No han entrado! ¡No han entrado! ¡Qué bonito! ¡Se ha movido! ¡Pero así cuando de verdad se ven! ¡Otro más medio! ¡Otro! ¡Otro medio! ¡Otro medio! ¡PB checkets uno! ¡Otro medio! ¡Incendiary! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡En serio cuando grita! ¡Hijo de puta! ¡Uno bonsai! ¿Qué es ese aquí weón? Abajo de ducto, abajo de ducto. ¿Puedes bolchetear ducto? Bolchetea, bolchetea abajo de ducto. Bolchetea para poder tirarme, firme, firme. ¡No, no, no! ¡Abajo de ducto, bolchetea! ¡No, no, no! ¡Nola, nola! Oye, desde el CT bolchetea abajo de ducto, firme. ¡Nola, nola! ¡Está abajo de mío! ¡Oye! ¡No lo hagas, Daniel! ¡No lo hagas! ¡Juega a tu esquina! ¡Oye! ¡Que tiene Richie weón! ¡Mira, mira, mira lo que hace Richie weón! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Bien, bien, bien guardado! ¡Bien guardado, bien guardado! ¡Arma, arma! ¡Arma, arma! ¡Arma, arma! ¡Mucho hueveo, no! ¡Ahí limites, pero! ¡Cállate! ¡Arma, arriba! ¡No tengo, no tengo, Bishon! ¡Mira mi plata! ¡1450! ¡Gustanme, gustanme Diego! ¡Pero mira, los demás sí tienen! ¡Gustanlo, gustanme! ¡Está muy bien! ¡Uno ve! ¡No veo! ¡Diego, no mueras! ¡Vale, vale, vale! ¡Jajaja! ¡Uno cerca! ¡Flasheo, flasheo! ¡Pero, espera, espera! ¡Va, va, va, va! ¡Estoy acá! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Se quiere meter el animal! ¡Voy, bebi! ¿O qué? ¿Moco o flash? ¡Diego! ¡Ah, dale, dale! ¡No tengo nada! ¡Mira mi main! 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 ¡Smoke 7! ¡1%! ¡Vac quiere cruzar checker! ¡No me dio, no me dio! ¡No me dio! ¡Rompió aducto! ¡Sí, aducto! ¡Checker! ¡Sí, aducto! ¡Checker! ¡Se meten en B! ¡Creo! ¡Hala mierda! ¡Tres abajo del heaven, weón! ¡Están weedeando, creo! ¡Creo que están weedeando! ¡No weedeamos! ¡No! ¡Sí, le da y le da y a bebilla! ¡Me voy a medir! ¡Están entrando! ¡Cañón! ¿Puedes ir medir? ¡No tengo cosas! ¡Me quedo en headshot! ¡No me asignar! ¡Vamos! 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 ¡Me voy a pegar al ducto! ¡No, no, no! ¡Voy a apagar al ducto! ¡Voy a apagar al ducto! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Se quiere meter, ¡esmoquea para cruzar! ¡て many deaths! ¡Checker! ¡Venga, dos deaths! ¡Se mete! Voy, 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 estoy rotando, estoy rotando, estoy rotando. ¡Au! Lo veo, lo veo. 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 Se mete, no tengo vida. Digo, molé el medio, molé el medio, la entrada. ¡Headshot! ¡Headshot! Y en la entrada. ¡Bien, bien, bien! ¿Molea? No tenía molly, mi querido recontrol. Están demasiado lento, güey. Un drop, por favor, Rich. Un drop. Cuando dijiste checker, yo esperé una hora. Sí, sí. Están esperándose para combiar. Un drop, otro. Tengo 2 smoke nomás. Tiré uno ahí, tiré uno. ¡Anda medio! ¡Anda medio nomás! ¡Anda medio nomás de nuevo! No tengo nada. Ya, yo voy, yo voy. Voy a smokear. ¡No, no! Están disfrutando ahí, Rich. ¡Oh, estoy yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No te vayas saltando porque no es necesario! ¡Flash! ¡Flash! Se va a meter, eh. Se va a meter B. Mejor vayense. Se va ese B. Ya. No será, parece. Solo había uno aterro en B. ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Muyo! 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 Ya puede haber entrado Renzo hace rato. ¡Muyo! No creo que haya entrado Renzo. Está lento. Máximo checker. Estoy viendo medio también, Diego. Mejor vete. ¡Incendiary! Te veo medio. ¿Está viendo medio, no? No, vete a mejor. Diego, está en medio. Vete a, vete a. Ve el último, ve el último. ¡Flashbang! ¡Incendiary! 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 ¡Play! ¡Tienes que sepado en un cañón! ¡Andame, andame! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, ya! ¡Ya me quieres trollear! ¡Ah, ya! Te ha caído. Tiro a gente, te miró. ¡Ve rápido! ¡Ve! 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 ¡Cuidado! ¡Se está el último! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Cincuenta! ¡Ah, bueno! ¿Qué seas un hipopótamo? ¡Hipopótamo! ¡Arma, arma, arma! ¡Arma! ¡Tira, animal! ¡Te mato, weón! ¡Ve! ¡Ajajajaja! ¡Nuestro, pagaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Ya me caí, ya me caí! ¡Oye! ¡Tienen algo con la vez! Estos vanes Hay uno boteado, hay uno Baby me vas a flashear cuando te diga al medio Dejen de morir Dejen de morir Flashea al medio ¿Por qué muere allí? El próximo no lo hagas porque yo te juro el de puerta Si, si ¿Ese fue el flash? Si ¿Qué pasó? ¿Ese fue el flash? ¿Qué hizo? ¿Ese fue el flash? ¡Pero no te entrees! ¿Por qué te entreas? Ah su, que cabre Me entregué como Renzo Habla, ¿qué pasó? ¿Parta? No, no, no No había pasado No había pasado ¡Dos off! ¡Uy! ¡Dos off! Bebe Está muerto, tiene 5 de vida 5 de vida Me yeah B main B main y bomb set ¡Uuah! Una fama por favor, pueden compraros 6 mil Una fama Me dropee Una fama por favor Mira Rich, está atrapándome mucho Rich Renzo, Renzo No tengo armas, mira mira esa es mi fama pero si no me la das no voy a irme, voy a, voy a, no tengo armas, no tengo armas, anda anda juega B, parala Sol con el de golpe Joder, estoy muy atrás, joder Boy, use less 1 B, vuelce, vuelce Fier in the hole Me okey, me okey, vuelce Throwing smoke. Deploying flashbang. No, no, no. Oh, gente B. Bueno, amen. Bueno, voy con un osito de verba. Oh, y uno B, weón. Me ha piqué... No, 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 está en la caja esperando que... Me ha piqué... Es terrible. Dios, se convierte en bachomis de nada. Throwing fire. Madre, ¿por qué no hay nadie B, weón? Puta, maaal. ¿Qué pasaron? Tengo un molly. Tengo... muy lucho como el... Tengo la gente, ¿verdad? Tengo un molly por el side, tengo molly por el side. ¿Pero flash? ¿Tengo un flash? Tengo un molly por el side. Tengo un flash, tengo un flash. Tengo un molly. Tengo un molly y nos matemos. ¿Flash? Tengo derecha, derecha. Tengo todo lo que pasa, Wisho, ¿ves? Todo lo que sucede, Wisho. Todo lo que pasa. Muy serio para comprar el otro. ¿Quién compró? Párenle a bebé. Están guiando, están guiando. A ver, voy a pullar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Le deben haber salido dos avisos rojos. Solo un alert. ¿Qué pasa? No, 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 no. Me pelan. No, no. No, no, no. No, no. Hay una del páginaines. No. Hay dos medios, hay dos medios. Hayony, hayo. Hayono. Hayono, hayon. Lo haron. ¿Qué estáel del sureero? ¿K Tiene nico. Tiene Jonah, 1 runear sur. ¡Haita! ¡No se hagas! No tengo nada, no me muerdo Oh, un welcher nos revisa No, 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 no Cure mi hijo Última Mira, mira, Ush, está riendo Todo es por su culpa No, mira, mira, mira Estoy infragante, perra Gorila infragante Uy, 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 lo van a banear Mira, va a tirar una Himala ¿Uno ve? Tengo un flash cañón, así que ¿2B? No hay nada fuerte ¿Vamos a tirar el M? 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 ¿Murieron 2B? ¿Está solo un toque cañón? ¿Está solo? ¿Vamos a tirar el M? ¿Vale otro más A? ¿Vale otro más A? ¿Dónde hay alguien? No son los A, no son los A ¿Vale otro más A? Bueno, para los que no se dieron cuenta Lo que hice fue simplemente adelantarme más a la izquierda Porque ellos ya están acostumbrados a que ellos sean Headshot Entonces entran apuntando Headshot Pero ellos estaban más a la izquierda Entonces les gané la posición Por así decirlo Les gané la mira Ya Ahora sí, jueguen bien por favor Sinceridad Escuchen, vamos B, yo voy medio Tengo spam pa' B, ah Escuchen Si muero Voy a tener un... Va a haber un humo en mi cuerpo Ya, voy medio, voy medio Yo voy medio, yo voy medio Yo tengo un Bitcoin para instraer los cañones ¿Cuál es el strat? ¿Me escucha? ¡Vamos! ¡Vamos! Audición, bebé Atento, P Diego Ya, ya voy Si Diego, siempre hueveas Con el celular Pero corran, corran ¿Qué te gusta? ¡Ah, hay un minuto de boca! ¡Vamos! 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 La cabeza se atoró con el árbol ¡Ah, no! ¡Tú me mataste reconchatumare! ¡Chakar, chakar, 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 chakar El animal es una caca ¡Jajajajaja! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 No! Cerca medio. Cuarto. ¿Quiere puichar? ¿Quiere puichar? ¡Vamos! Pega abajo de un tubo, la caja. Abajo de un tubo, la caja. Dos Silemen, dos Silemen. Viene a lanzar, viene a lanzar. ¿Tiene smoke? Ninguna. Hazme el delivery. Uno en Sile y el otro en Highway. Sile y Highway. Sile y Highway. Estamos caminando, Main. ¿Donde? Yo le voy a abrir la puerta para colearle. Ya Sile, Fork, 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 Fork. Fork y Sile, Fork y Sile. Fork y Sile, Fork y Sile. Ya Sile. Mira atrás. Planta, planta. Planta, planta. Carro, carro. Planta default, planta default. Nada atrás, nada atrás. Me cazan, me cazan, me cazan. Bombside, me dio Bullshot, weón. Está muy bien. Uno con treinta. Otro con veinte. Está muy bien. Cuidado. Están muertos. Están muertos. ¿Qué me gustó en medio? Estuve video, gustame en medio. Cuidado en medio. Cuidado en medio. En medio, por arriba. En medio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No tengo vía! ¡Asegura, asegura! ¿En serio estoy muerto? Tengo 8 Comioneta ya, ya sabes Tienes una utilidad... ¡Calla mierda! Sí, es una utilidad de 30 balas Fácil, ¿eh? ¡Gracias! 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 Si, si, si Bello, usame A la bomba, wow A la bomba Vamos a ver porque hay 3 Fácil 4 Para que traiga Sigue ahí, ese idiota Eso si es ser idiota, esa Highway Highway con 40 vida Osito, déjame entrar primero No reventistas No morir, Highway 1 Este lugar está cerrado El lugar está cerrado No hay nadie de ducto Entra, entra, entra Estabilito hasta este No, 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 planta, planta Establando, esta tanca, cañón Estás en el ducto No tiene un ducto Pachante en el medio Puede ser una de más, ya No, 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 40 Ct, ct, ct Ct, ct, ct Yo te miro, vamos Yo voy ct, yo voy ct Ct1 Ct, ct, ct Ct, ct Ct, ct 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 Dale, dale, dale La bomba Murió otro Me quedo atrás contigo Murió CT Cuidado cuata Cuidado cuata 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 Cuidado cuata Vuelvo, vuelvo Easy, easy, easy Al lane igual Al lane igual Igual, igual Tiene nada más en el vídeo Alguien va a ver yo que Yo voy a salir por arriba Yo salí por arriba Me moquea con X Me moquea Z Te tiro una flash para que te hagas rechona Dale, dale, dale Fácil Se adelanta Uno más, salütado Hay una parte en medio Medio push Tres, tres, los tres Uno tiene cinco de vida Dentro de medio ¿Va? Si, si, voy a... En medio Creo que abajo, abajo de Booth creo Puede ser Dale Ah no No, chiste anda, Rich. Rich. A ver, te ataron todo o todo? Te han a bustear. Baby, a chupa la bomba tu ya. Choco a ver. Ahora si salgo con todo abajo de ducto, Rich. A ver si me meten un mod, y si se hace el mod no toque. Some back! Die Sniper 4,larını. Sniper 4,vs driver. Sniper 4,вед Hay 2 en el alfa. Hay uno Z Si, 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 hay dos en ahí, hay dos en ahí El up y el... Ya fue Ahí, ahí, ahí ¿Donde? Oh, es uno solo Bueno, ya CT, CT ya F***, la planté mal La planté bien F*** Ahí está Es imposible Es imposible Es imposible Tiene 20 de vida Es imposible hermano No, ¿Dónde has visto eso? ¿Dónde cayó? No te creo Bueno, tu vas a vivir en el otro No, 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 brujería ¿Dónde cayó, weón? Pasó una cosa más rara, weón ¿Dónde cayó? ¿En el bombsite? ¿Padro? No, no lo vas a creer, digo ¿Qué? No, no lo sé creer No, no lo sé No, nunca lo vas a adivinar ¿Pero qué? No voy a ver el demo Creo que lo vi, pero no me di cuenta ¿Qué? Perdón Pues te orec, chino A ver ¿Qué? No, no, no? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No! ¿¡Cat выйdó! ¿Catártencamos! ¡Farga! ¡Déjame! Una B, una B. La planto para... Cuidado detrás de ustedes. La planto es para 5w. 1-7, 1-7. Ya, pasé a cerro. Está la caja blanca de... ¿Caja blanca? Balcón verde. Balcón verde. ¿Qué? Balcón verde. ¿Qué? 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 Dime... 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 ¿Qué? ¿Qué? 1-7. Oye, no la puedes... O sea, defusar concha tu madre. Métela el escritor. Métela el escritor. Métela el escritor. Mira tío, ven a la B, ven a la B. Para que veas donde me cayó la mola. ¡No! ¡Ah! ¡Arriba! No me digas que esos... ¡Ese fierro! ¡Ca! ¡Ca! ¡Por atrás! ¡Jajaja! ¡Por las cajas! ¡Por las cajas! Sí, se me dio entre las cajas. ¡Ca! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Jajaja! ¿Por qué me pillo? Lo peor es que mientras plantaba... ¿Por qué? ¡Plante mal! ¡Ijianos! Pude parar pero entonces lo detuvo... No mee que segura ahí.. ¡ID Yellow! ¡Si se me! ¡Puede... Vamos a bajar Creo que hay dos bombsidea Hay dos en bombside Como a uno le di Si Esa idea con 20 vidas Cuál? Tengo una idea, no se Highway 4 Pero como no le di Richie si le apunté Lelelele Que Richie juega medio Que Richie juega medio Vayan medio lento nomas Cildazo Están metiendo un culo de presión en la A Están jugando a 3 Atlet Sí Uséame y vete Uséame y vete nomas ¿Se gustó? Sí Vete B Vete B La bomba La bomba Por favor Voy a ir puerta Cildazo Vete 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 Escucho Puedo tirar, puedo tirar un de un modo Dime ahí y ahí... Cállate mierda Espera Vivi, espera, vos tienes un flash Dale, dale Yo lo metelo adentro Dale, dale, ahí tengo ese medio Ya está inside No está armado, no está armado ¡Puedo pase! ¡Madre de puta! ¡Donde donde donde? ¡Hei hei 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 hei! Ya, me quedo bajo, me quedo ¡Lanta, plama! ¡Oh, man! ¡Ahhh...! ¡No huya, ya! ¡No huya, ya! No huya, ya Pronto, ma, este ¡No! Estoy con Ritchie Se nos mató uno rápido y no pasa nadie Pasa por headshot, no te muestras por el medio Ni fea que haya tenido la bomba Ya estaba ahí, eh Yo pensé no por checkers, por headshot Por el medio, pego Yo voy a jugar la B, eh Ahí hay dos hackers Ahí hay dos emozas idea Joder, no hay nada Ahí hay uno, y uno quat Bomba idea y quat, hijo ahí Idle Awe Esmokearon la puerta Pan, pan, medio, van al... No se que se dice o no Estoy en el loot abajo Ya, bebé, tu bien palada entonces Si, si Yo no se arruya, yo no se arruya Creo que se las vuelen ¿eh? No, no lo vean Y nada más, moqueen lo simple Lo leen lo simple y ya Dos Bonsai metidos y uno Highway creo Van a tener que meter moble Moquea, moquea No, no, no Plante, planta jandida Highway, Highway, Highway Highway, Highway, Highway Flashea por favor, flashea el aire Flashea otro Se va a hacer el punto eso Highway le di 20 Oooo Tiene la Richie Estoy escondido No le di nada Bien Richie weu Un juego Un gol Jaja, ¿verdad? Nunca sé eso Siempre juega cabrón No voy a caer Agarré en ese chocolate Arma, 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 por favor No, no, no Voy a salir medio, voy a salir medio Deja la bomba en medio Ah, que pendejo Tiene pistola Tiene pistola? Ok He escuchado un M4 Se han forzado porque tenían granadas Vamos a ver Vayanme, vayanme, vayanme lento Vayanme Uh, murió one side Ese era el de medio Uno forklift, con 20 Ven libre, ven libre, pachón pasó Ven libre Cuidado ZT nomás Ahora vete pachekers Venga, venga, venga Venga, venga Bueno, estaba cerca la puerta Estaba pegadito Se quedó pegadito, creo Para... Para ponerlos en una posición pendeja Pero lo malo es que como está wall shiteando Ahí le cayó todo Creo que creí que ya no voy a volver a wall shitear No sé, va a ver No sé, va a ver Usamos, usamos, usamos Me cayó en mi Me cayó en mi Me cayó en mi No sé, déjame al medio Otro más bonsai, highway con el sniper De A Presión, presión, cuidado No, no, no 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 No, no No, no Por qué no Mete el molly, mete el molly Le debes asegurar Mete el molly, mete el molly A ver A ver Colecto De todos se dispararon, imbécil Todas las balas le caían a mi Dios, ey Se estuvo reñido, para que mentir, eh Jhin